Charlie, sí, sí, totalmente, ¿no? Bueno, por lo menos que haya diversión y goles. Imagínate, si a nosotros nos emociona verlos, para ellos jugar debe ser hermoso. Santiago Puente, tú que tuviste la oportunidad de jugar profesionalmente, cualquier momento, cualquier oportunidad para un futbolista es grandioso. Mira qué buen balón, de zurda, ¡gol! 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 ¡Gol de solos, Vladimir Loroña! También entrando de cambio y anotando de...